Pero a quién coño se le ocurre invitar a esta mujer a un programa a hablar de política, que no tiene ni idea. Sí, obvio, nos quisiéramos relevar y no. Relevarnos, revelar. Cuba es una dictadura y, por favor, la persona que intenta maquillar eso, siento yo, que también es un dictador, solo que no tiene el poder de demostrarlo. Señores, se ha hecho este programa en plena televisión cubana que se llama Todo es Mentira, un programa mucho de esto, de entretenimiento puro, que fue invitada a Dinestar por segunda vez, la primera vez que ella fue invitada, creo que fue después del 11 de julio, el 12 o el 13, y justo estando en directo le tocan la puerta para llevársela a la policía. Por supuesto, ella al momento, tú sabes, ella estaba muy eso y al momento aflojó después de las citaciones con la policía, como mucha gente que se aflojó, lógicamente, y es entendible. Lo que no es entendible es que después que ella emigrara y llegara aquí a España, ella siguiera promocionando a la dictadura cubana, negocios de la dictadura cubana, y bueno, y no hablar de la dictadura cubana, y toda esa historia, toda esa historia de la señorita Dina Estaré. El otro día hizo un video diciendo que los influencers, que le estaban haciendo mucho daño a Cuba, que no sé qué más, haciendo una denuncia, pero diciendo que ellos no tienen culpa. Y bueno, y ahora fue a televisión cubana reafirmarse en esa postura de que ellos no tienen culpa, y entonces cuando tú, aquí es cuando tú ves que todo es un show. Primero que todo, este programa mucho invita a Dean Stein, una youtuber que lo que hace es maquillarse y hablar de su vida. O sea, fíjate tú qué historia. A esa es a la persona que tú invitas a un programa para hablar de un tema político. No sé a serio, ¿por qué tú no invitas a, por ejemplo, a Robertico San Martín, que es un actor internacional, que es una persona con fama internacional, que tiene un canal de YouTube más grande que el de Dean Stein, y que habla del tema del que tú vas a mencionar aquí, que el tipo sabe lo que está diciendo, pero no, invita a Dean Stein, porque sabe perfectamente que Dean Stein en ningún momento va a tener argumentos, va a poder defender, aparte que tiene una postura suave, porque esta gente, todos son de izquierda, este programa está dirigido por el infame de Risto Mejide. Entonces, o él era parte de este programa, ya no, ya ni sé, vamos a ver, vamos a ver. La pregunta a Dina era, iba por ahí, ¿no? Si estos influencers te hubieran tenido, tú ya has dicho que se hubieran tenido que informar, o si tú crees que se hubieran tenido que negar a ir directamente. Ah, no mentira. Yo no sé si negarse o no, porque evidentemente hasta cierto punto puedo llegar a entender que seas una persona cero empática y que te están pagando un buen dinero por unas vacaciones gratis en un país que aparentemente es paradisíaco, y bueno, no te quieres negar, perfecto. Pero ya si tú estás viendo que se está creando una bola alrededor de ti donde te están culpando a ti de intentar lavar la imagen del régimen, yo creo que por un mínimo a tus seguidores cubanos, porque evidentemente todas ellas tienen seguidores cubanos y estoy segura de que se hicieron fotos con personas en Cuba, vaya, por respeto a ellas, un mínimo salir y decir, yo acepté esto y no tenía conocimiento. Y no sé si me permites incluir un pequeño dato respondiéndole al compañero anterior. Amar Gallo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es una solución pueblo-gobierno, lo que pasa es que el pueblo no tiene cómo defenderse. Estamos hablando de que salimos a gritar libertad y te cogen presa, te desaparecen, te hostigan, te amenazan. Este discurso lo tienen varios youtubers que muestran hasta cierto punto la realidad de Cuba. Algunos con los que he hablado, por supuesto no voy a decir su nombre, que están dentro de Cuba y me han dicho, mira, ya nosotros salimos, ya el pueblo salió, porque no sé quiénes como tal habrán salido, sé que Dina sí estuvo en las calles, ya salimos una vez y no se resolvió las cosas. Y hay muchos influencers, muchos influencers, si se le pueden llamar influencers, youtubers, muchos youtubers que tienen ese discurso. Ya salimos y no se resolvió las cosas y no tienen en cuenta ni cómo fue que salieron. ni cuántos salieron, ni durante qué tiempo salieron. Y siguen repitiendo una y otra vez esto. Y esto es un error tremendo, porque además es un freno para mucha gente. Para mucha gente que todavía se traga el cable de que ya el 11 de julio fue y si no se resolvió el 11 de julio, ya la salida no es la solución. Y eso es un gravísimo error que toda esta gente, Dina está, lleva dos años en España y todavía no se ha sentado a leer lo que es la lucha no violenta. Y más o menos cuánta gente salieron en Cuba y cuántas se necesitan para generar un cambio. Y repite en plena televisión española una opinión sin ningún tipo de base ni argumentos que lo que hace es quitarle las ganas a la gente de salir a la calle. Lo que hace es, si algún cubano la está viendo, decir, pues bueno, entonces cuál será la solución. Porque lo que está queriendo decir aquí es que el tema Cuba no tiene solución. Entonces, a día de hoy, el cubano ha intentado gritar por todos lados porque no tiene cómo defenderse. Y lo único que hemos conseguido es que aumenten los presos políticos, incluyendo menores de edad, aumenten los desaparecidos y aumenten la miseria y el hambre. Porque entre más el pueblo se revela, más le aprietan, más le aprietan, más le quitan la corriente, más le quitan la comida, menos la moneda con la que le pagan. Pero ¿a quién coño se le ocurre invitar a esta mujer a un programa a hablar de política? Que no tiene ni idea, Sere, te lo juro que es que va a dejar, ay Dios mío, a mi vida. Entonces, ¿sabes? Sí, obvio, nos quisiéramos relevar y luchar por nuestra libertad, pero estamos... Relevarnos, revelar, revelar. Relevarnos peleándonos con tirapiedras contra cañón. Ahora te doy paso a... Sere, no, Sere, no, Sere. Estamos dando la imagen al CEO de la empresa de marketing que ha convocado a estas influencers para llevarlas allí. Me gustaría saber tu opinión sobre estas agencias. ¿La mía? Sí, Dina, la tuya. Y ahora le doy paso a él. Yo sinceramente siento que es una agencia... ¿Cuánta námara? Tú, tú, tú. De las tantas que hay en España que contrata influencers, quiero pensar que no tiene... O sea, en mi cabeza no cabe que tenga ningún vínculo con el gobierno ni la dictadura de Cuba. Yo solamente creo que les llegó una oferta y la aceptaron sin apenas informarse y que... O sea, sí sé que la agencia dio explicaciones a través de historias y dijo que ellos no tenían nada que ver con el gobierno de Cuba porque yo lo seguí después de lo que pasó para recopilar información. Y bueno, quiero pensar que no tiene nada que ver con el gobierno. Obviamente, es una agencia más que le llegó una propuesta... Ahora quiere pensar que no tiene nada que ver con el gobierno. Oye tú, oye tú. A ver. Influencers y ellos lo aceptaron. ¿Qué me van a invitar a esa gente al Lodge? Como mismo les hiciste llegar a esa propuesta, al menos... Pero no a mí. Yo he buscado a un tipo que sea grande. Que inviten a Robertico San Martín, que es un actor de televisión española, que lo conoce. Lo que no lo invitan, pues, ¿sabes? Que los va a coger a todos los panelistas ahí y les va a dar guacha. Porque ya esto... Esta historia ya hace... Ya esto... Pero invitan a la zapinga esta, que lo único que ha hecho es maquillarse y hablar de su vida. Que no tiene ni idea. Fíjate que ya... Mira, ella como está reculando, porque está el CEO ahí. Que me inviten a mí ahí para que tú veas que al tipo ese, los espejuelos, los espejuelos se le derriten. A las mujeres, si tú viste a los flacos que tienen los brazos, se le ponen gordos. Hazme el favor. Me aclararía que no tengo nada que ver con esto, porque estás haciendo daño, aunque no lo creas. Vamos a preguntárselo, porque tenemos, lo estás viendo en imagen, a Diego Moreno, que es CEO de Nickname, la agencia de representación de la mayor parte de las influencers que han ido a Cuba. Muy buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, estabas escuchando a Dina. Pues eso, valora como quieras y coméntanos lo que consideres oportuno antes de que te pregunte. Sí, claro. Pues Dina lo ha dicho muy bien. Al final a nosotros nos llega una propuesta de una agencia española, con sede en San Cugat, en Barcelona, constituida y representada por ciudadanos españoles, y nos hacen una propuesta en la que nunca se habla de dinero. Ninguna de las personas que ha viajado, ni la agencia, ha percibido un céntimo por el viaje. Lo que han hecho es pagar todos los gastos del viaje, esta agencia española, y nadie ha percibido un solo céntimo de euro por realizar este viaje. En ningún momento se ha hablado del régimen cubano, nunca. Nunca hemos tenido contacto con nadie del gobierno cubano, nunca. Solamente hemos tenido contacto con gente de esta agencia española, que lo que nos proponen es promocionar el vuelo directo que se inauguró el día 29 de junio, Barcelona, La Habana. O sea, ellos están inaugurando un viaje directo de Barcelona a La Habana. Y entonces, con el favor de la influencer cubana, de la youtuber cubana de Inestal, bueno, influencer también, lo único, tú sabes, contenido basura. ¿Cómo se llama esto? Pues nada, se están lavando la cara, la agencia se está lavando la cara. La agencia sabe perfectamente que está yendo a Cuba, que Cuba es una dictadura. Bueno, el CEO, el nickname. Ahora, la agencia de viajes, que les está pagando supuestamente todas estas cosas, y no les está pagando más, que lógicamente tiene un vínculo con la dictadura cubana y está promocionando sus hoteles dentro de la dictadura cubana, con un acuerdo, ¿con quién? Con el gobierno dictatorial de Cuba. O sea, es que a lo mejor Díaz Canel no te llamó a ti directamente CEO de nickname, pero lógicamente se acordaron ahí a altos niveles militares, porque, por si no lo saben, señores, todos esos hoteles y todo eso son de los militares, de los militares de la dictadura cubana. O sea, esto es un intercambio, Diego, un intercambio, lo que se conoce como un intercambio, ellos van allí, promocionan y aparte, como intercambio, se pasan unas vacaciones estupendas. ¿Y esta agencia española que intermedia, quién paga esta agencia? La misma empresa española, o sea, esa empresa española es la que paga el viaje a Cuba. La empresa española es mitad dueña con la dictadura cubana. ¿A esa empresa quién le paga? ¿En Cuba? ¿Desde Cuba? Pues, como pagan todas las empresas con su propio capital. Es que, de hecho, esta empresa no solamente nos ha contratado viajes a Cuba, nos ha contratado viajes a Cuba, viajes a México, viajes a República Dominicana y viajes a Maldivas. Nos han contratado cuatro destinos distintos. La diferencia es que en México, en Maldivas y en el otro que mencionaste, ahora no me acuerdo, es ahí la empresa es dueña de un hotel y la otra parte, o con la otra persona con la que tiene que mediar si hay otro inversor, no es un gobierno dictatorial. Así de fácil. Está genial que la agencia contrate a todo el mundo por ahí para allá, pero con el tema de Cuba, la mitad del dueño del hotel de ese, es de los militares cubanos. Pero esta, ¿tú crees que le rectifica, que le dice algo? ¿Las influencers sabían dónde iban? Porque ellas van a distintos destinos, yo no sé si ellas informan o no antes, o ellos. Sabían perfectamente que iban a Cuba. Aquí se hizo muy viral un vídeo que está publicado en YouTube de Dulceida, que es una de las influencias más importantes de este país, que hace tres años viajó con otro grupo de 20 personas a Cuba y dijo que era el mejor viaje de su vida. Y eso llega a nosotros, a todas nuestras representadas. Hemos visto imágenes de Laura Álvarez, de Pablo Echevarría, diciendo que Cuba es un paraíso, y eso es lo que nos llega a nosotros. Cuando van a hacer este tipo de trabajos, Diego, ellas se les pide explícitamente qué son lo que tienen que mostrar, o ellas pueden libremente recoger lo que ellas quieran. No ponen ninguna limitación de ningún tipo. Sí que no ponen ninguna limitación. Siempre, en todas las campañas publicitarias que hacemos. Al serio, ese tipo no puede decir eso delante de mi, bro. Le digo, ¿qué? ¿Pero qué tú estás hablando? ¿Y por qué a tal hora están en tal lugar, a tal hora en tal lugar? ¿Por qué hay un itinerario? Entonces nos pueden mostrarlo todo, ¿eh? Porque vamos a un itinerario bastante estricto. Bastante estricto. Es una cláusula de no difamación. Nosotros no podemos difamar a la empresa que nos está contratando. Tenemos una cláusula de no difamación. ¿Ya lo vieron? Espérate, déjame ponérselo de nuevo. A las campañas publicitarias que hacemos. Es una cláusula de no difamación. Nosotros no podemos difamar a la empresa que nos está contratando. Pero eso lo hacemos con cualquier marca que nos contrate. Desde Coca-Cola, McDonald's, Disney. Ahora, ¿cómo será la difamación dentro de Cuba? Cuando yo les mostré ayer aquí, o antes, no sé en qué directo, les mostré a un joven cubano que por una publicación en Facebook le quieren meter cuatro años preso. Porque va en contra de, porque estaba difamando precisamente las instituciones del Estado cubano. Porque se estaba burlando del Minim y de Díaz-Canel, del Singao ese. Dime algo, entonces, ¿cuál será la cláusula de difamación en Cuba que firmarán ellos? Me encantaría verla, a ver si se atreven y la publican. Siempre existe una cláusula de no difamación. Javi Gómez. A ver, es que yo creo que es más simple esto que está pasando. Ahora mira tú, ¿cómo? Fíjate tú, lo que le importa el CEO este y lo ridícula que queda a Dine Starr. Que este hombre se va a burlar de los youtubers de una manera y los va a dejar tan en ridículo. Y esta gente, ninguno los va a defender. Para que ustedes vean que todo es un show para blanquearle la cara, tanto a la empresa nickname y dejar el traste ahí a los youtubers, decirles imbéciles e ignorantes ahí a la cara. Miren esto. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué narices es un influencer y qué le pedimos a un influencer? Y nos estamos equivocando y lo estamos confundiendo con otra cosa que no es. Tres ejemplos que no tienen nada que ver. Tú sabes por qué hacen esto, porque este mismo programa ha estado bajo fuego abierto con una persona como Roma Gallardo, que es un influencer español que coge y desmonta el feminismo, desmonta todo eso constantemente. Y ha tenido debates abiertos con Risto Mejides y con este programa y los ha desmentido en diferentes ocasiones. Entonces, a la televisión cubana le duelen los influencers, pero sobre todo los que hablan de política. No es estos a pingos que lo que hacen es mostrar cuatro cosas. Los que hablan de política les molestan que eso es increíble. Tienen una guerra con ellos. La carga impositiva de los influencers españoles es tremenda. O sea, es tremenda. Se terminan yendo todos de España porque te quitan el 50% de tus ganancias. Esto es una locura. Lo que hay en España con los influencers. Incluso se ha intentado echar adelante una ley que te silencia prácticamente aquí en España. Ojo, aquí en España todos los socialistas de esto. Y como todas estas televisiones reciben, el money money que reciben y es del Estado, no les conviene para nada que hayan influencers desmontándolos. Entonces, mira cómo los trata hacer. Eso me lo dice a mí delante. Aparte, hay muchos tipos de influencers. Un influencer que habla de física tiene más conocimiento que todos ellos juntos. Influencers que hablan de política tienen más conocimiento que todos ellos juntos de política. Hay periodistas influencers. Hay de todos. De todos en YouTube. Si es que YouTube es una referencia más seria que la televisión. Más seria que la televisión. Hay gente que hace un mejor trabajo periodístico que todos los sapingos de esto. Que esta gente lo que está haciendo aquí es todo el pseudo periodismo. Esto es un show. ...de Cuba, otro Rusia. ¿Os acordáis cuando estuvimos explicando aquí que habían usado a influencers contra el tema de la guerra? 3, el mundial de Qatar. ¿Os acordáis cuando dijimos que se había utilizado influencers pagándoles un viaje y dos entradas cuando estamos hablando de una dictadura? Vale. Y entonces uno puede decir, no, es que blanquean. Estos señores no son periodistas. Si es que el problema es nuestro. Es de nuestra época. Es que le estamos pidiendo a un influencer que haga de periodista. Un periodista tiene que ser honesto. Tiene que responder por una línea editorial. Y usted ninguno es honesto. No responde. Y antes la gente se informaba y tenía conocimiento de las realidades por los medios. Y a los medios se les exigen cosas. Y además tienen un público. Esta gente solo tiene público y hace las cosas por dinero. Es que aunque fueran libres de sacar las calles más hediondas, sucias y derruidas de Cuba. ¿Quién gana followers enseñando esas cosas? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, tienes ahí al lado una que lo hizo. Y les interesa a ellos, pero que no lo sé. A lo mejor son súper, no sé, tienen 17 carreras. Yo no digo que sean tontos. O no las tienen. Y les da exactamente igual lo que pasa en Cuba. Pero que esa gente responde por su cuenta en una red social. Y lo que no le podemos pedir a quien se dedica a anunciar bañadores es que hable de realidades políticas. Pero oye, muchos influencers se vanaglorian y eso está muy bien también de denunciar cosas que están pasando. Bueno, pues aquí se está muy bien. O mi madre en el rey ya no se lo puede contar a su vecina. Pero es que eso es labor de los periodistas. Ya, pero también el que lo quiera hacerlo de los influencers también, si le da la gana de hacerlo, si le da la gana de hacerlo, lo hacen. Porque todos esos influencers, ¿en qué va a Cuba? Todos hablan de feminismo, van en contra de Vox, son hot. Y ahí sí denuncian. Y cuando la denuncia les conviene a ustedes, lo aplauden. Obvíate eso. Que no podemos pedir a los influencers. No, desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Diego, hubo algún amado por decir alguna forma de alguno de ellos que quise decir oye, pues yo quiero denunciar esta situación o no me parece bien esto. Y dije, no, esto no, que es difamar. Mira, hay una realidad y en la que nos encontramos cuando llegamos a Cuba. Y Gina puede correr firme si cree que no es así. La gente que vive en Cuba nos recibió un agradecimiento inmenso. Con un cariño inmenso. Nos agradecían. Toda la gente que nos encontraba por la calle nos daba la gracia por estar en Cuba y por fomentar el turismo en Cuba. No hablo de nadie del gobierno. Hablo de la gente que está pasando hambre en la calle. Y como habéis dicho vosotros, la gente que está en Miami o que está en otras ciudades del mundo que está allá afuera de Cuba es la que está criticando e intentando que no se fomente el turismo en Cuba. Entonces nosotros no entramos en política. Nosotros vimos el agradecimiento inmenso y el cariño inmenso de la gente que está viviendo en Cuba y sufriendo lo que sucede en Cuba. Y pensamos que ayudar a que más gente vaya al país ayuda a esa gente. A esas personas que están pasando hambre. Edina, ¿es así? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta de respeto, mi hermano? Pero ese señor, fíjate tú si esta gente son hipócritas. Ese señor no sabe que claro que en Cuba te van a recibir con una sonrisa de aquí y aquí. Si yo hubiese estado en Cuba también te recibo con una sonrisa de aquí y aquí. Porque tú eres un... No, se me fue esta cosa aquí. No sé qué coño toqué de aquí y que se me fue. El parque de... Espera un momentito, disculpe. Porque tú no eres más que un peso, que una moneda, que un billete. Y porque además mi trabajo, mi trabajo, si yo trabajo en un hotel, mi trabajo es recibirte el sueño con las manos abiertas, esperando que tú vengas y atenderte. Porque claro, en Cuba la gente tú los ves riendo, pero eso no quiere decir que sean felices. Es que parece mentira que... Coño, cuando el franquismo en España no había gente felices aquí, todo el mundo estaba triste. Y no había un régimen. O sea, qué lectura tan superficial de un tipo que sí o de una empresa. Qué lectura tan superficial. Claro que la gente se está riendo. Claro que la gente es alegre. Claro que la gente... Eso no quita que en Cuba existe un régimen de que esa gente cuando vengan a su casa se les quite la sonrisa, se les borre la sonrisa y comience el hambre y el tormento por conseguir un plato de comida. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es que esta gente no se hace. Se le están deshumanizados. Ahí es donde te das cuenta de que este es un socialista de mierda. Espérate. Te lo quité la audio. Vamos a ver la respuesta de Edina. En política. Nosotros vimos el agradecimiento inmenso y el cariño inmenso de la gente que está viviendo en Cuba y a su tiempo de lo que sucede en cubanas que están pasando hambre. Edina, eso sí. ¿Esto ayuda? Sí. Vale. Yo no dudo que el cubano te haya agradecido ni nada por el estilo, pero yo no creo que ustedes estén fomentando un turismo natural porque cada día tenían una actividad diferente, actividad a la que solo tiene acceso el turista porque le cuento, el cubano, aunque tenga dinero, no puede montar en bote. ¿Por qué? Porque es peligro de que emigre. Es un posible emigrante. El cubano, aunque tenga dinero que, vamos, ni en broma lo va a tener para acceder a ese turismo, no tiene la posibilidad de comerse una langosta ni tiene la posibilidad de viajar en kayak ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, yo no dudo que el cubano siempre te va a agradecer con una sonrisa de oreja a oreja porque como quiera que sea, si tú te gastas el dinero en un restaurante particular que emprendió un cubano... Es que eso de un restaurante particular que emprendió un cubano está complicado. Hay muy poco, muy poco emprendedor dentro de Cuba que ha podido emprender allá. Hay algunas licencias que da la dictadura cubana, entonces, decir esto en televisión yo lo diría con un poco más de cuidado. Es que yo es lo que digo, es que me he invitado a una persona que no tiene ni la más mínima idea porque en Cuba no hay emprendimiento. En Cuba dan cuatro licencias de vez en cuando para darle imagen de que hay emprendimiento y para que tú vengas y lo digas en televisión española. Obvio te lo va a agradecer. Si tú estás grabando videos con las personas que salen a bailar de sol a sol montados en zancos, obvio te vas a bailar con una sonrisa de oreja porque no te van a estar contando... Ella no sabe quiénes son los que montan en zancos, ella no sabe quiénes son los de la compañía de baile, que todos son comunistas, que todos son del partido. Todos. Todos. No se escapa ninguno ahí. Es mi punto de vista, ¿sabes? Ahora, no es que no fomenten el turismo, fomenten el turismo natural. No que vayas a un hotel cinco estrellas que hizo el Estado, no sé con qué dinero porque supuestamente en Cuba hay un bloqueo pero no dejan de construir hoteles. Entonces, para que veas el no traba el Tucúa como lo que le importa es no viajar a Cuba. Cuba no se fomente el turismo de ninguna manera. De ninguna manera. Si seguimos fomentando el turismo, aunque supuestamente sea natural, lo que estamos haciendo es favorecer al régimen. Porque quieras que no, se favorece al régimen. Además, hay muy pocas, y eso lo tiene que saber Dina, hay muy pocas licencias de renta, de habitaciones en Cuba, del B&B en Cuba, que son de ciudadanos comunes. Casi todos son de chivatones. Y todos tienen que responder al partido comunista de Cuba. Todos. Y eso lo sabe Dina. Entonces, ¿cómo me hablar a mí del turismo natural? El que el turismo natural en Cuba no existe, mamita. Coño, tú enseñaste Cuba, ¿no? Bueno, es que no sé si está nada en maquillaje, pero lo que tiene en la cabeza es un pintalabio, ¿verdad? ...construyen un hospital, no te arreglan una escuela, no, hoteles. Entonces, tú veas a Cuba, por supuesto, para mí es un orgullo que quieren conocer mi país, pero renta en un Airbnb donde un particular con su esfuerzo trabajó. Atento, que te voy a enseñar la estrategia para hacerte rico rápido. Ya, rico rápido. No sé, camina. Voy a hacerle todas las publicidades que quiere hacerme rico rápido a mí, que yo no quiero ser rico rápido, chico, quiero ser rico lento, ya no me saques más nada de eso, caballero. Me tienen loco la publicidad esta, es un sero. ...las calles realmente de Cuba, empápate real de la cultura de Cuba, no de la cultura que te disfraza. Es mi punto de vista, yo no estoy enojada con los influencers españoles y entiendo que no es su responsabilidad. Ellos son mayores de edad, no es su responsabilidad mostrar que una dictadura es un paraíso y yo no tengo ningún enojo con ellos porque quiero colaborar con todos ellos cuando vuelvan. Todo el que quiera, caballero, estoy aquí, para hacer un videíto junto. ...civilizar absolutamente nada de lo que pasa en mi país porque bueno, yo vivo en España y España es un país libre. Pero como quiera que sea, nos podemos sentir, creo que tenemos el derecho de sentirnos aludidos y de decir, estos influencers, estos que estás viendo, que ellos están mostrando, eso existe solo para el turista, eso para nosotros no existe. Esa Cuba, de hecho, ni siquiera yo que soy cubana la conozco y te puedo asegurar que la gran mayoría de los cubanos no la conocen. Vivo. Yo sí, Vento. Tiene sus luces las muchachas de vez en cuando. ...decaritadas y van a las fueras del paro ni al banco de alimentos a enseñar eso de España ni a hacer mil viviendas ni... Mira esto, mira lo que dice el tipo, que las ONG de Caritas no van a los bancos de alimentos ni a las ONG ni a las 3.000 viviendas en un barrio de Sevilla a mostrar eso. Papa, son excepciones en España. Son excepciones en España y también tienes que ver quiénes van a los bancos de alimentos, quiénes viven en las 3.000 viviendas porque esto es... Para aquí es donde tú te das cuenta que está hablando con un comunista. No es otra cosa. Que no tiene... Yo vivía cerca de las 3.000 viviendas y yo he estado dentro de las 3.000 viviendas. Las 3.000 viviendas es un lugar lleno de gitanos y de gente que trafica con drogas y que está ahí porque le da la gana porque no quieren trabajar y porque no se quieren integrar a la sociedad. No es otra cosa. Porque aquí en España el que vive en la calle, el que viva en todas esas historias o porque tiene un problema con las drogas o con el alcohol o porque simplemente no quiere adaptarse. Hasta ahí llegó la historia. Hasta ahí llegó la historia. Así que, ¿qué está hablando este señor? Las colas de alimentos es para esa gente que no quiere trabajar tampoco. O algunos, por supuesto, que están en una situación deprimida y precisamente existen los bancos de alimentos para proveer a esas personas. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Aparte, ¿eso es lo común en España o eso es lo excepcional en España? Porque eso es excepcional, no, eso es la excepción de la excepción. Eso está metido por ir para allá en el fondo. Ese es el fondo de España. Ahora mismo yo cojo saco con mi teléfono sin planificar nada, caminando aquí para allá haciendo un directo y tú no te vas a encontrar una sola persona en la calle, tú no te vas a encontrar un delincuente, tú no te vas a encontrar uno que grita, no te vas a encontrar un lugar feo y destruido. No, todo está lindo, todo está bueno. Todo el mundo está trabajando en España, pero en común en Cuba es que el 90% de la población está pasando hambre y trabajo, que la van a estar destruidas cada año. Eso es lo común en Cuba. Eso es lo común en Cuba. Entonces, eso es lo que se tiene que enseñar o al menos tiene que enseñar, por supuesto, que hay que votar por Vox. Es que es la única, la única alternativa, la única alternativa que tenemos es Vox. Olvídate eso. Cuando viene a hacer turismo viene con un paquete vacacional que te organiza un tour operador que te llevan a montar en barco, a restaurantes buenos, a sitios paradisacos, a museos, que es donde nos llevaban a nosotros. Era la cadena de Dina. O sea, de cadenas españolas. No, no puedes rebatir. Evidentemente, los terrenos al régimen cubano, pero nosotros fuimos a dos cadenas hoteleras de hoteles españoles. Rebeca, un beso. Una agencia española a promocionar el turismo en Cuba. Para turistas, evidentemente, tú vas puntualizado no para la gente de Cuba, sino para el turista que viaja a Cuba. Diego, bueno, no sé si Dina quiere decir algo más. ¿Quieres decir algo más, Dina? No. Diego, ¿cómo están? Porque claro, después de toda esta política, ¿cómo están tus representados? Muy sorprendidos. Muy, muy sorprendidos. Me ha gustado mucho la intervención de vuestro compañero. Es que no es... Ellas son chicos y chicas de 19, 20 años. Dice, me ha gustado la intervención de su compañero, el que estaba ridiculizando a los influencers que él representa. eres todo chero. O sea, que te hace falta de respeto, hermano. Dice que están muy sorprendidos, muy sorprendidos, sorprendidos. Deja que te cojas y dale el review y le empiezas a sacar todas las pilas de trapos sucios. Señoras seres de los gurus, yo le voy a escribir un correo electrónico a dar la review. Le voy a decir, mi hermano, mira, te lo pido de corazón, mi hermano. Saca a todos los influencers, sácale el trapo más sucio que tengan de su vida. Sácaselo, por favor. Y sobre todo a este, a Diego Moreno. Pónganlo rubio. Y es que estaban en la, creo que se llama la Plaza de la Revolución y vino la foto del Che Guevara y dijeron que era Diego Armando Maradona. O sea, no saben. O sea, no sabían. Mira qué manera la Plaza Cívica y que pensaban que Echera Maradona. Será que es fácil, qué burla más grande. A ellos y a todos los que están viendo este programa. Si es que, claro. ¿Puedo incluir algo? Sí, por favor, Dina. Esto es bastante... Yo creo que los influencers que usted representa no son tan ignorantes cuando uno de ellos, no sé si podré, bueno, si lo voy a decir, si lo puso públicamente Jorge Sirus, dijo a través de estas historias que estaba interesado en ayudar al pueblo cubano que si conocían de alguna agencia que se dedicara y que fuera una agencia seria y sus seguidores cubanos le contaron que ninguna agencia estatal en Cuba era seria ni... O sea, que no iba a hacer llegar su ayuda a ningún cubano y él dijo públicamente que iba a tratar de ayudar como pudiera, dejando medicinas que era con lo que él cargaba y de hecho dijo que no siempre todo lo que se muestra es bonito, tengo los screenshots, pero que él va a intentar ayudar de la forma que pueda. Dejó un mensaje súper bonito y yo la verdad es que mi admiración para él pero... Uf, los miro porque dijo eso. No son ignorantes y no viven... Oye, llámame para hacer un videíto junto por aquí por España. Y no solo los pasearon por los hoteles de España, por los hoteles de la cadena española. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Os quiero agradecer a Diego, a Dina, sobre todo a ti Dina porque en fin, sabemos de dónde vienes y cuál ha sido tu experiencia vital y te queremos muchísimo y bueno, ha sido por este tema otra vez pero bueno, nos alegramos que estés en Madrid y que estés bien y ojalá que tu familia lo esté durante muchísimo tiempo ahí en Cuba. Para mí es un placer... Para mí es un placer de verdad estar aquí una vez más y yo creo que no me quiero ir de este programa una vez más sin dejar en claro que Cuba es una dictadura que no solo los incubantes lo intentan... Qué bueno que dice que en Cuba es una dictadura. Qué bueno que lo dijo en televisión. A pesar de todo la cantidad de cosas que le saqué que a mí me molestan sinceramente, me molestan porque por lo menos pudo haberse informado un poquitico antes y sabía que le iban a invitar o pudo haber dicho con toda la modestia del mundo inviten a alguien que sepa este tema. Mira, por ejemplo, Robertico que es una figura internacional también que sí lo es, no ella porque Robertico y que puede defender este tipo de cosas porque si no estás preparado para una cosa no vayas a hacer el ridículo o no vayas pero bueno, por lo menos dicen que en Cuba es una dictadura. Vaya, pues si iban a invitar a otro y ahí sí me da una cosa. He visto partidos políticos también disfrazándolos. Cuba es una dictadura y por favor, la persona que intenta maquillar eso siento yo que también es un dictador solo que no tiene el poder de demostrarle. Bueno, Dinastas, muchísimas gracias. Gracias, Diego Moreno. Y nada, oye, yo una verdad también a los ciudadanos es que... Un aplauso para ese final. Sí, pues si le digo lo uno le dejo a decir lo otro también. No me cae muy bien ella pero bueno, igualmente, por lo menos tuvo un cierre ahí, un cierre glorioso, digamos nosotros. y ya está en el link. No me cae muy bien. No me cae tan. No me cae. No me cae. No me cae.